La U en Línea presenta su magazine semanal para toda la comunidad universitaria. A partir de este momento, están En Línea con la U, Faxo Transmite. Con noticias importantes de nuestra universidad, recomendaciones para llevar una vida saludable, lo mejor del entretenimiento, así como lo último del mundo digital y la web. Tú estás sintonizando En Línea con la U. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a una transmisión, a un streaming de su radio revista semanal En Línea con la U. Qué gusto es volver a saludarles y estar compartiendo esta hora de información repleta en temas que giran en torno a nuestra comunidad universitaria, también de salud, de tecnología y también disfrutar de una charla amena y muy entretenida con personajes del mundo del entretenimiento. Los invitamos a quedarse hasta el final y, por supuesto, también darle la más cálida bienvenida a mis compañeras, que semana a semana están siempre guapas y con la mejor predisposición para brindarles toda la información. Le doy la bienvenida a Laura Lozano y Romer y Zurita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Francisco? Muchísimas gracias por esa presentación y, pues, estamos muy, muy contentas de estar nuevamente aquí en este espacio y también, sobre todo, con la compañía del público que viernes a viernes nos acompañan aquí en En Línea con la U. Hoy en su segmento de la comunidad universitaria vamos a tener muy buenas noticias para todos aquellos que son amantes del arte, de la música. Así que los invito a que nos acompañen a lo largo de esta transmisión porque vamos a tener muy buena información y, sobre todo, entretenimiento. Romer y. Claro, Laura, y no solamente la comunidad universitaria, sino que también en nuestros otros segmentos, tanto en salud como en tecnología. En tecnología hablaremos un poco de una historia que sé que les va a encantar porque a todos los amantes de los celulares estén muy pendientes de la siguiente información. Francisco, continuamos con tu equipo. Para nuestro segmento de entrevistas estaremos hoy conversando junto a una locutora que ha dado su voz para grandes marcas de un nivel jerárquico hegemónico. Así que los invitamos a que se queden hasta el final y conozcan un poquito más acerca de Sol Betancourt. Ya lo escucharon, ya sabemos lo que vamos a tratar, así que los invitamos a quedarse hasta el final de esta radio revista, por supuesto, disfrutando de la misma. Damos paso a Laura Lozano, quien nos tiene toda la información acerca de nuestra alma materna, la Universidad de Guayaquil. Muchas gracias, Francisco. Y es así como iniciamos su segmento informativo de la comunidad universitaria. Y les comento que este 12 y 13 de abril se habilitarán las matrículas para rendir exámenes de suficiencia en computación, así como también los exámenes de validación y exoneración en asignaturas como inglés y francés. Algunos de los elementos a tomar en cuenta para rendir los exámenes son contar con programas afines a la materia, la prueba será bajo la modalidad online, habrá 20 preguntas teóricas y una actividad práctica y el tiempo límite será de 60 minutos. Por otro lado, también podrás inscribirte para rendir los exámenes de validación de conocimientos en inglés y francés, para carreras vigentes y no vigentes, y recuerda que si apruebas, exonerarás el ciclo al que te matriculaste. Y para aquellos que ya culminaron el primer y segundo semestre de carreras vigentes, podrán realizar su examen de ubicación en inglés y francés, en donde podrán homologar hasta el tercer nivel. Recuerda que las áreas a evaluar son Use of Language, Writing, Listening y Speaking. Y no olvides que el registro online para rendir cualquiera de estos tres exámenes empieza desde el 12 hasta el 13 de abril. Si estás animado, aún tienes tiempo para matricularte y te deseo éxitos desde ya. Y ahora les tengo una muy buena noticia, como lo decía desde un inicio, para todos los amantes de la música. Y es que la Coordinación de Arte, Cultura y Patrimonio de la UG anuncia a su comunidad universitaria las audiciones virtuales para formar parte de la Orquesta de Cámara y para el Coro de Estudiantes y Coro Femenino de Nuestra Alma Mater. Las fechas de inscripción serán a partir del 14 al 16 de abril, y los horarios se darán en una jornada matutina desde las 10 horas hasta las 12 de la tarde. Y en la jornada nocturna, a partir de las 7 y media hasta las 8 y media de la noche. ¿Y qué tal, Romeri? ¿Qué opinas sobre esta noticia? Laura, definitivamente la música es parte de nuestras vidas, así que los animo a todos. Una persona que pueda hablar definitivamente puede encantar. Así que no se queden con las ganas de participar. Y estén atentos también a las redes sociales, porque ahí publicaron los horarios. Ya se los estamos comunicando a ustedes, así que pilas, no se pueden perder. Ríen a vos este importante mensaje, ya que la música siempre va a formar parte de nosotros. Claro que sí, Romeri, sobre todo disfrutar de este espacio que nos brinda el Alma Mater, para que aquellos estudiantes como, bueno, tales como tú, como nosotros, tengamos esta oportunidad de fomentar el arte, la cultura, y sobre todo de divertirnos y pasar tiempo a menos, al menos como sea, en la modalidad virtual. Pero, bueno, nos divertimos, lo disfrutamos, y sobre todo estamos siendo parte de esta generación que apoya el arte. Y, bueno, aplaudo también la iniciativa que tiene la Universidad de Guayaquil y a los maestros del coro por darnos esta oportunidad, que nos encanta. De verdad que nos encanta y lo disfrutamos muchísimo. Y ahora continuamos con la siguiente noticia, y es que nuestra Alma Mater fue nuevamente sede para el simulacro de la segunda vuelta para las próximas elecciones presidenciales. El Coliseo de la Facultad de Cultura Física fue escogido para dar inicio a la inauguración del evento. Más de 500 personas desplegadas en 10 facultades de esta institución formaron parte de la simulación sobre el proceso de sufragio de las personas con discapacidad, escaneos de actas, conteo de votos, entre otros. Cabe destacar también que nuestra institución de educación superior es el recinto electoral más grande del país. Y bien chicos, es así como combinamos este segmento informativo, pero continuamos con mucha más información en estudios. Muchísimas gracias por esta información, Laura, tan importante que nos traes semana a semana. Dato no menor es recordar que nuestra Alma Mater es el recinto electoral para esta etapa de sufragio más grande de todo el país. Una razón más para la cual ir siempre precavidos y con todas las de ley a cumplir cada una de las disposiciones ya predispuestas con el protocolo de bioseguridad para de esa manera evitar contagios y seguir contagiando en el caso de ser asintomáticos o de ser portadores de ese virus sin que nosotros hayamos tenido dicha prueba positiva. Laura, a manera de refresh, voy a pedirte ciertas clases de inglés, pero ¿cuándo son las fechas? Reitéranos, por favor, las fechas de validación en cuanto a estos exámenes, tanto de inglés como de computación. Claro que sí, Francisco. Te comento que las fechas empiezan a partir del día 12 y 13 de abril y próximamente ya cuando se vayan a rendir los exámenes como tal será a partir del 21 al 22 de abril. Entonces tenemos ese lapso primero para la inscripción, la matriculación y previamente luego se aperturarán el registro para brindar los exámenes, para rendir los exámenes como tal. Y desde ya le deseamos muchísimos, pero muchísimos éxitos a todas esas personas que se están animando a poder exonerar o validar un módulo ya sea de inglés o francés o por otro lado rendir un examen de suficiencia en la asignatura de computación. Muy bien, ya lo escucharon. Tomen nota para esa manera en el caso de que deseen puedan inscribirse y de igual manera rendir dichos exámenes de dichos módulos sea cual sea se encuentren. De otra manera, asimismo también recordarles y agradecerle a nuestra institución, a nuestra Universidad de Guayaquil por brindarle la oportunidad a cada uno de nosotros de poder formar parte de este coro. Yo creo que ya haré las audiciones y poder acompañarlas. ¿Qué me recomiendan? ¿Hago o no hago audición? No sé si tal vez vaya para barítono o para abajo. No sé qué recomendación me den ustedes. Bueno, Francisco, tienes que hacer las audiciones. No te quedes con las ganas. Uno siempre tiene que arriesgarse. No importa lo que digan. Tenemos excelentes maestros que no solamente te toman la prueba como tal, sino que te animan a continuar. Así que da la audición sin ningún problema, sin ningún nervios. Aquí es todo con tranquilidad. Solamente diviértete. Mientras más te diviertes, mejor te sale la voz. Así que no te preocupes. Qué fascinante. Y realmente también, no solo yo, sino también ustedes. Esta es oportunidad para poder formar parte del coro de la Universidad de Guayaquil. Los esperamos. Ya saben las fechas de audiciones. Ahora damos paso a nuestro segmento de salud de la mano de Andrea Yang, que en esta ocasión nos acompaña desde los estudios de la U en línea. Adelante, Andrea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a la distancia que ya nos observan desde nuestra página, la U en línea. Y por supuesto, hoy en salud traeremos los consejos para lidiar aquellos ruidos intestinales, o como dice la enciclopedia médica, AARP Foundation, por borítimos. Son aquellos ruidos que se producen en el interior del intestino delgado y grueso. Generalmente, son aquellos que suenan durante la división, o por lo general, son ruidos huecos similares a los que produce el agua al pasar por una caminilla. Y si bien los ruidos intestinales suelen ser normales, los ruidos frecuentes y excesivamente fuertes, o la ausencia de ruidos intestinales, podrían indicar la presencia de una anfección y cancer en nuestro sistema de vestido. Además, el portal Mayo Clinic nos indica que eructar o eliminar gafas, la pulencia es natural y temor. Estos en exceso, acompañados de disminución, dolor o hinchazón del abdomen, pueden ocasionalmente interprimir en nuestras actividades diarias o causarnos vergüenza. Pero no se preocupen porque estos signos y síntomas no suelen indicar una presencia grave subyacente, y por lo general, se reducen por síntomas en nuestro estilo. Cuando los eructos, gases, hinchazón, interfieren en nuestras actividades diarias, puede que haya algo más. Vamos a averiguar cómo reducir o evitar sus gases o dolores por ellos, y cuándo necesitas ver a tu mente. Pues, podrías reducir los eructos que vimos en correctas presiones, comer y beber un espacio, evitar las bebidas carbonatadas y las egresas, aquellas liberan un dióxido de carbono, y, ¿por qué no?, evitar los chicles y pastillas, no fumos, controlar a aquellos que ya usan la dentadora postiza, moverlas, dar una caminata, cortan, ponen las comidas, y tratar las ideas estomacales. Por otro lado, para evitar el exceso de gases, podemos hacer la eliminación de ciertos alimentos, y, ¿por qué no?, leer las etiquetas, prestar atención a lo que comemos o tomamos, y probar las variedades bajas en lactosa, o sin lactosa, comer menos alimentos grasos, reducir temporalmente el consumo de alimentos, y, ¿por qué no?, visitar a un médico especialista, que me puede recomendar a que el día de hoy, pueda tratar de hospitalizar las causas, nuestros cuidados intestinales, pero no tienen por qué soportar estas ruidas, a menudo, ambas simples y nuestros hábitos pueden ser de grandes, es por eso, que hoy el doctor Alberto Martín Bosch, nos ofrece, sus consejos para lidiar, con estos malestados, de forma grátida. Ruidos intestinales, hay gente que está todavía con los borbolismos, meteorismo, ventosidades, eructos, ¿cómo se trata esto?, ¿por qué ocurre?, pues habitualmente suele ocurrir por disbiosis intestinal, hay que tener siempre cuidado con la flora bacteriana, hay que cuidarla, la flora bacteriana es simbiosis, nos ayuda a hacer la digestión, como todas las enfermedades son multifactoriales, no solamente es una, también puede haber intolerancias alimentarias, es importante que nos estudiemos qué alimentos nos sientan bien y cuáles no, ves que hay alimentos que no toleramos o no digerimos bien, es muy importante la limpieza del colon, hacer limpiezas de colon periódicas, cada tres meses es prudente, hacer tres, cuatro limpiezas al año es lo ideal, yo siempre aconsejo cada cambio de estación, primavera, verano, otoimio, por lo tanto, que tengo tendencia a flatulencias, a gases, a ventosidades, incluso a veces malolientes, o a dietosis, mal aliento, gorgorismos, pues lo primero, limpieza de colon, que es tomar, por ejemplo, aloe vera, con jarabe, diga aloe, y entonces, te toman un par de cucharas soperas o tres por la noche, tres o cuatro cucharas soperas por la mañana, y eso se hace durante catorce días, una vez hecha esta limpieza, que es con el aloe, tomamos flora bacteriana, reponer, otra vez, la flora bacteriana, y encontraréis cantidad de productos en los centros de herbonutrición, que os pueden aconsejar, al respecto, de también, los alimentos, pues hacer un test de intolerancias alimentarias, que es una cosa que es fácil de hacer, es un centro, hay laboratorios especializados, en test de intolerancias alimentarias, y nos puede venir bien, también podemos adecuar nuestra dieta al grupo sanguíneo, están los trabajos de pizza, de adama, el grupo sanguíneo y los alimentos, suele ir bastante bien, es decir, si yo soy grupo 0, si soy grupo A, grupo B, grupo AB, pues tengo los listados, de que alimentos digerimos mejor, según el grupo sanguíneo que tenemos, y es una cosa que es sencilla, se puede encontrar información en internet, al respecto, cual es mi grupo sanguíneo, y cual es los alimentos que mejor digiero, con lo cual si controlamos el tipo de alimentos, hacemos la limpieza de intestinos, hacemos la buena resiembra de flora bacteriana, yo creo que estos problemas habitualmente se suelen corregir, espero que mis consejos os hayan sido de utilidad. Agradecemos al doctor Alberto Martí Bosch, quien nos señaló los consejos para mejorar nuestra salud, y recuerden, que aquellos pequeños cambios en nuestro estilo de vida, pueden ser la gran solución a todas nuestras maldeces. Por otra parte, este miércoles 7 de abril del presente año, se conmemoró el Día Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud, invita a concienciar, en construir un mundo más justo, equitativo, y saludable. Nuestra Universidad de Guayaquil, festeja abril como el mes de la salud, recordándoles el Servicio Médico de Telemedicina. La Coordinación de Protección y Bienestar Estudiantil ofrece los servicios médicos de Medicina General, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, con los doctores María Celia Andrade, la doctora Olga Monroy, y el doctor Eduard Burgos, quienes ustedes podrán presenciar sus números de contacto. También tenemos a la doctora Oxtetriz Cruz Perla, quien está disponible los martes y jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y por otra parte, tenemos el Servicio Odontológico, del 9 de la mañana a 13 de la tarde, con los odontólogos, Héctor Hidalgo, Javier Moyano, Johnny Benarcaza, y Jacqueline López. Y también dispone del Servicio Psicológico, en el mismo horario, por los psicólogos, Jennifer Olguín, Joana Calderón, y Pedro Jaco, con el afán de fomentar nuestra buena salud y prevalecer el bienestar de nuestra comunidad universitaria. Agradecemos a todos nuestros seguidores que viernes a viernes se conectan a su espacio de salud aquí en su radio revista El Ineco Labo. Y sigan conectados, que continúa la buena información. Soy Andrea Yang, y continuamos contigo, Francisco. Gracias, Andrea, por siempre compartirnos estos tips que a mí me gusta, bautizarlos y llamarlos tal cual los tips de la abuelita sabia, puesto que siempre nos ayudan a estar siempre sanos, tal cual la sopita de pollo que nos hacía la abuelita que siempre nos reponía y nos alzaba con más fuerza. Una vez más, muchísimas gracias, Andrea. Ahora aplastamos el F5 y vamos junto a Romero y Sorita, quien siempre nos actualiza con respecto a las novedades que ocurren en el mundo digital. Claro, Francisco, muchas gracias. Y como les venía diciendo al principio, voy a hablar un poquito de historia. Y es que nosotros siempre buscamos la manera de comunicarnos de la mejor manera. Y eso también salieron gracias a eso los teléfonos celulares. Pero recordemos que los teléfonos de antes duraban la batería por semanas, ya que solamente cumplían tres funciones importantes. Llamadas, mensajes, alarma, y una que otros juegos. Sin embargo, los teléfonos de ahora, los inteligentes, los llamados smartphones, son aquellos que no solamente son teléfonos, sino que los podemos utilizar como videojuegos, como cámaras, como reproductor de música, en fin. Crean miles de funciones. Es por eso que Xiaomi ha lanzado un nuevo cargador, es nada más y nada menos que el Mir Air Shares, que es un nuevo sistema de carga inalámbrica remota. Esto permitirá cargar el móvil independientemente de donde estés. Para ello, Xiaomi ha creado un dispositivo con nada más que 144 antenas que emitirá la carga a todos los dispositivos con carga inalámbrica que estén dentro del rango del funcionamiento. Y eso es increíble, ya que ha formado un sistema capaz de transmitir una potencia de 5 watts a varios dispositivos móviles de manera simultánea y a varios metros de distancia. Así que si la carga es un problema para ti, no te preocupes. Gracias a Mir Air Shares de Xiaomi, puedes cargar tu móvil sin un cable y diferentes dispositivos a la vez. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo se lanza este cargador inalámbrico? Este producto por el momento es un prototipo funcional. Todavía no está a la venta, pero de seguro que muy pronto lo tendremos con nosotros. y esto es gracias a los siete patentes de su nueva tecnología incursor. Permite que a largas distancias el emisor pueda obtener energía. Parece una tecnología cercana de una película de escena de ciencia ficción. Francisco, ¿te imaginas cargar tu dispositivo sin la necesidad de un cable y a la vez que no solamente estás cargando tu teléfono, sino que también los otros teléfonos de educar? Yo creo que fuese algo impresionante puesto que ya no gastamos por cargadores de manera individual, sino uno solo mediante el cual se pueden llegar a cargar todos a la misma vez y de manera simultánea y poder realizar también cada una de las actividades las cuales también nos puede dificultar el mismo cable. Tal vez jugar, admito que el jugar con el cable incomoda o por último tener los audífonos conectados a la par del mismo cable de carga. Sería una una facilidad tremenda. Definitivamente es que ya no se nos va a conflictar mucho, sino que tenemos una emergencia, ya tenemos, cogemos nuestro celular, llamamos y realizamos cualquier tipo de actividad mientras se está cargando. Lamentablemente esto todavía requiere un poco más de estudios, pero muy pronto como conocemos a Xiaomi que es una empresa que en los últimos años nos ha impresionado magníficamente, sabemos que este dispositivo, este prototipo muy pronto estará a la venta. Así que vayan ya reuniendo el dinero para que puedan comprar tanto el dispositivo móvil como el cargador inalámbrico y así puedan facilitar su vida. Tal cual, como lo has dicho, Romero, y creo que nos facilitaría muchísimo en todas las actividades y sobre todo en el contexto actual por lo que estamos atravesando en una pandemia en donde debemos estar prácticamente conectados con las demás personas a través de un dispositivo móvil o una computadora, pero en este caso me refiero al celular que es lo que más tenemos cerca y lo que más utilizamos frecuentemente. Así que considero también que es una buena opción y espero también que pronto se lance al mercado y ver si también probamos esta innovación que hace la marca Xiaomi. Definitivamente, Laura. Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el segmento de tecnología, pero la próxima semana estaré trayendo más inventos que nos faciliten la vida, más inventos que nos hacen ver al mundo como en el año 2030, así que no se preocupen que yo estaré en la próxima, pero Francisco nos trae más información con una invitada excelente. Un invento bastante innovador y peculiar. Tiene esa característica muy particular que de momento creo que ninguna otra compañía ha podido plasmar en algún prototipo. De esa manera es como estamos esperando y estamos atentos de cómo la tecnología semana a semana incluso día tras día momento a momento nos sigue sorprendiendo con estos pasos tan grandes que da y no deja de sorprendernos. Muchísimas gracias una vez más Romina y Zurita por esta información tan valiosa. Muy bien, y ahora para nuestro segmento de entrevistas nos acompaña una apasionada locutora comercial y de radio en Blue Radio 101.3 FM. Ella además es narradora, actriz y periodista con más de 20 años de trayectoria. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Sol Betancourt. Sol, ¿qué tal? Bienvenida a En Línea con la U. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un placer enorme estar con ustedes conversando en este día, así que muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy, pregúntenme lo que quieran. Increíble, en serio, me agrada mucho tu actitud Sol y qué gusto nuevamente es tenerte aquí en este espacio. Oye, además has tenido una amplia trayectoria dentro del mundo de la comunicación, especialmente utilizando esa hermosa voz que tienes para realizar lo que más te gusta, lo cual es la locución. Cuéntanos un poquito más de tus inicios y en qué momento es que te diste cuenta que deseaba ser locutora y dedicarte a esto para el resto de tu vida. Claro que sí, bueno, les cuento que desde muy pequeñita siempre soñé con la televisión y la radio y de hecho también escribía mucho, me gustaba mucho la escritura, pero después me fui perfilando más para las cámaras, siempre era la roba talentos, la que se robaba todo con el talento y en las reuniones familiares era la típica que cantaba, bailaba, hacía alguna interpretación con mis primos, llegamos a una obra de teatro y yo soy la presentadora, entonces siempre me perfilé para ese lado de estar con el micrófono en la mano frente a una cámara. Y bueno, ya desde muy niña me había dado cuenta de eso, tomé algunos cursos, en ese entonces no había mucho para poder estudiar o para poder crearnos como en nuestra carrera, yo nací en el 81, entonces eran muy pocas las opciones que había para un poco perfilarnos desde niños, a diferencia que en México, por ejemplo, tienes escuelas de actuación desde los 5, 6 años y ya te vas perfilando en esa carrera, acá no, entonces lo que hacía era cursos de modelaje pero no era lo mío, yo decía esto no me gusta, no es lo que yo quiero y me salía y después que el deporte y todo eso pero siempre jalaba para el lado artístico hasta que cumplí más o menos unos 13 años que hice un casting para un programa de televisión de señal local para Quito en un canal que ya ni siquiera existe, era un canal muy chiquito local y ahí me di cuenta que me encantaba la televisión. Hice este casting no quedé pero me di cuenta que me encantaba y bueno, ya en el colegio obviamente mis aptitudes y mis actitudes denotaban que era muy comunicadora así que sin dudar eso fue lo que estudié en la Universidad Católica de Quito, estudié comunicación social, ahí desarrollé mi carrera, fui investigando un poquito más del periodismo escrito que era lo que más me faltaba por experimentar y una vez que salí ya de la universidad empecé a incursionar en el mundo de la música desde el lado del road management porque trabajé mucho con bandas de acá Verde 70, Las Lolas y pues con ellos empecé a rodar por todo el país no sé si recuerdan ustedes el auge que tenían estas bandas en su tiempo cuando salió Verde 70 era casi casi que vivíamos en Guayaquil de hecho pasábamos mucho tiempo allá entonces eso me fue fogueando con los medios de comunicación yo llevaba yo era como la relacionadora pública por así decir de las bandas entonces me fui haciendo de amigos conociendo gente viendo un poco más de cerca cómo era el tema de la radio en ese entonces y dije esto me gusta por aquí por aquí es y bueno pues así empecé como que un poco más a que mi nombre suene en el medio y se dio la oportunidad de hacer radio por primera vez en la radio latina de acá de Quito y posteriormente hice una le reemplacé a una locutora en Radio Hexa y esa fue como que la experiencia mucho más profesional que tuve al iniciar mi carrera después me quedé en Examóvil un tiempito y después ya me dediqué de lleno a la producción de eventos trabajé con muchos artistas en shows en conciertos artistas nacionales internacionales y de ahí esa fue un trampolín también para llegar a televisión donde estuve en Gama y posteriormente en En Contacto donde fui reportera por tres años y medio en En Contacto en Ecuavisa justamente en la época de Oro con Aflaca Guerrero Úrsula Michela Efraín Diego Espotorno Henry Andréita Rendón y bueno pues yo era la única reportera aquí en Quito y de ahí ya despuntando despuntando ahí fue cuando me di cuenta que necesitaba modelar mi voz porque yo hacía mis notas yo tenía que editar mis notas para la televisión y cuando me escuchaba yo decía Dios mío que feo sueno por Dios que alguien me ayude entonces ahí autodidacta yo empecé un poco a ver cómo modular cómo te vas dando cuenta que suena bien que no suena bien hasta dónde llega tu voz hasta dónde puede llegar tu voz y ahí te vas conociendo es un camino muy interesante porque tú mismo te vas conociendo vas conociendo tu voz y vas encontrando el camino correcto para proyectarla y para ya sentirte cómoda con tu voz en la tele en la radio y demás y bueno después salí de Coavisa y me fui a La Bruja estuve casi tres años también en La Bruja y ahora en enero ya me fui a mi radio amada Blue 101.3 Wow qué impresionante siendo alguna una trayectoria y una historia muy cargada de autoconocimiento con respecto a tus actitudes y aptitudes a todo esto además se suma el hecho de que has podido prestar esa hermosa voz a diferentes marcas cuéntanos un poquito más de tu palmarés y de a cuáles marcas has tenido el honor de poder brindar tu voz claro que sí mira el cambio de televisión a radio fue uno y de radio a locución comercial es otro porque no todos los que hacemos locución comercial hacemos también radio no es una regla la gente piensa que ah soy locutora comercial ah en qué radio no 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 es una cosa diferente entonces no hay que saber distinguir y diferenciar eso también no todos tienen la capacidad de hacerlo tengo amigos que son maravillosos en locución comercial y me dicen me ponen un micrófono en la radio y me quedo me pasme no puedo hablar entonces si es como una característica especial eso de la improvisación la facilidad de palabra que se debe tener cuando yo empecé en locución comercial fue en el 2017 2017 para banco de pichincha hice algo muy pequeñito y fue por por curiosidad me llamaba la atención pero tenía miedo fíjense que tenía miedo yo decía no qué vergüenza cómo voy a hacer esas voces hermosas que suenan en los comerciales no 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 me quedo en la radio nomás con lo que yo sé hacer pero después me lancé me gustó funcionó mi amigo de ese estudio en ese entonces me dijo oye tu voz suena bien deberías hacer estos tonos probemos con esto y ahí me fui metiendo iban saliendo castings 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 y ahí fui conociendo marcas y bueno he puesto mi voz para banco de pichincha Nestlé ahora justamente terminé de grabar algo para para Maggie de Nestlé obviamente Chocapic Vitaleche Svelte bueno algunas marcas que no me gustaría decirlas porque de ley me voy a olvidar alguna y después así como prefiero decir algo general pero sí han sido marcas muy lindas que me han dado un rédito muy chévere me han hecho conocer también en el medio de la locución comercial lo cual es bueno y fíjate que uno de los últimos proyectos que hice que me encantó fue ser la voz de la madre tierra en el proyecto de lanzamiento de Roberto Manrique Juntos por la Tierra eso fue algo lindísimo que hice en estos últimos días que me tiene así con el corazón latiendo porque es un proyecto maravilloso wow que impresionante es una historia en la cual también inspiras a muchos y a nosotros también puesto que tenemos diversas aspiraciones y que impresionante es tener y poder estar charlando en esta ocasión con una gran referente como lo eres tú a continuación también mis compañeras tienen varias preguntas para ti claro que sí claro que sí claro que sí Francisco y bueno Sol sabemos que eres la creadora de un proyecto que invade de emociones a los más chiquititos a los más pequeñitos ¿cómo surgió la idea de lanzar un minuto de cuentitos al público infantil? ¿cuánto tiempo tiene este proyecto y también cuáles han sido tus experiencias? claro mi Laura querida primero que nada quiero mandarle un besote a la distancia a Laura Lozano que también nos estuvo representando en el Voice Over Challenge con una voz maravillosa preciosa así que te deseo el éxito y todo lo bueno de la vida Lau para ti para tus compañeros y más que nada para ti que estuviste participando conmigo en el Voice Over Challenge te deseo el mayor de los éxitos y como yo lo decía en una publicación no importan los resultados nunca la lucha y la competencia y el reto siempre es con uno mismo a diario así que para adelante colega que ahí vamos ahí vamos muchísimas gracias de verdad de todo corazón muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas tan alentadoras y pues muy orgullosa de saber que estuve contigo Sol también estuvimos ambas por parte de representando al Ecuador en este Voice Over Challenge y bueno es de verdad una experiencia maravillosa que nos llevamos muy lindos recuerdos y sobre todo hay que tomar en cuenta ese mensaje que tuviste pese a los resultados nosotros debemos apuntar a que el camino aún continúa aunque hay muchas oportunidades a que tenemos bueno todo por delante y siempre siempre va a depender de la predisposición del empeño de las ganas que uno le ponga lo que le gusta hacer y bueno tú eres fiel reflejo de aquello desde muy pequeñita has estado involucrándote en este mundo de la locución y créeme que sentimos mucha pero muchísima admiración por ti y te deseamos el mayor de los éxitos también gracias Laura y gracias a todos ustedes ahora sí contestando a la pregunta de un minuto de cuentitos este proyecto nació justamente hace un año estoy cumpliendo un año con mi proyecto justamente en esta semana nació en pandemia porque me di cuenta que en ese entonces cuando recién empezamos la pandemia había muchas noticias negativas a nuestro alrededor yo soy madre de un niño de 10 años y él entendía perfectamente lo que teníamos que hacer de no volver a la escuela de quedarnos en la casa de no ver a los tíos a los primos en fin pero me puse a pensar en niños que quizás no tenían esa opción de entender qué estaba pasando y de repente todo el mundo cambió toda la vida cambió y yo dije ¿qué están haciendo esos niños? no tienen nada en la web no hay absolutamente nada que les explique que les diga qué está pasando por qué estamos viviendo así ahora y ahí fue que nació la idea de un minuto de cuentitos al principio un poco fue como que quería coger historias que ya existan y narrarlas de una manera diferente pero después junto a Malulio Oliva que es una de mis escritoras escritora estrella del proyecto nos dimos cuenta que era mucho más fácil crear historias que tengan que ver con lo que estamos viviendo y eso iba a llegar muchísimo más a los niños y no solamente a los niños sino a la familia entera y les cuento que así fue porque creamos historias maravillosas nuevas maneras de abrazar sacamos personajes lindísimos historias que incluso hablaban de cuando perdías un familiar porque muchos niños perdieron a sus tíos a sus abuelos lastimosamente a su papá a su mamá por el COVID entonces topamos también ese tema de una manera muy sutil muy bonita y muy artística en uno de los cuentos y pues hicimos un homenaje a los doctores y demás ahora estoy en pausa un poquito porque estoy gestionando la tercera temporada de los cuentitos que espero yo en un mes máximo que ya esté al aire la tercera temporada y viene con nuevas historias de pandemia todavía que el reforzar el uso de la mascarilla reforzar el uso del alcohol voy a tener una historia de Maluli que es maravillosa lo repito de Francisquito que es un frasquito de alcohol entonces bueno son historias muy lindas se escriben en rima ha tenido un impacto maravilloso en niños desde los tres años hasta abuelos hasta abuelos profesores papás mamás que me han escrito a decir que lindo proyecto gracias nos ayudaste con nuestros hijos en tal momento parvularias que han repartido los cuentos de manera gratuita obviamente a sus niños porque ese es el fin del proyecto es un proyecto sin fines de lucro que quiere ayudar a que este tiempo de pandemia sea un poquito más llevadero y un poquito menos doloroso de lo que ya nos ha costado vivir en todo este año de verdad que lindo solo esa iniciativa la aplaudo muchísimo y de verdad que me da bastante gusto saber que nada más no 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 explotas tu talento como tal sino también mediante este proyecto muestras tu calidez humana como que mezclas también el el profesionalismo con el humanismo y eso me parece algo grandioso y creo que es la semilla que todos los los comunicadores los locutores los que nos involucramos en este apasionante mundo debemos tener presente y tomar conciencia de que cada cada acto cada trabajo que nosotros llevemos a cabo sea para compartir para servir al público y me alegra muchísimo y una una curiosidad yo estuve revisando ese proyecto también forman parte locutores internacionales sí 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 te cuento que uno de los de los también principales motivos por el que hice este proyecto más allá de las historias que les cuento de pandemia para poder entretener a los niños también era tener una bandera de decir hey en Ecuador habemos actores y actrices de la voz profesionales de la voz que trabajamos y vivimos de esto yo no hago nada más que locución comercial y la radio para mí esto es mi profesión es mi forma de vida con esto yo vivo con esto yo mantengo a mi hijo no es un hobby a veces la gente dice ah bueno y aparte qué haces y yo no nada más esta es una profesión y yo lucho y peleo todos los días para que se respete y se dignifique esta profesión como cualquier otra porque creo yo que está un poco un poco valorada mejor dicho en nuestro país la profesión de los locutores más que nada de los locutores de radio y de los locutores comerciales si tú te fijas cuando lanzan un proyecto en un proyecto de dirección de cámaras de dirección de producción o de lo que sea de un rodaje de una propaganda te nombran a todos el que hizo cámara el que hizo luces el que dirigió el que hizo la producción y nunca nombran a quien le puso la voz y yo pregunto qué serían de todos los comerciales que vemos lo escuchamos en la radio sin la voz entonces somos una rueda muy importante dentro de este coche de la publicidad más que nada y no somos reconocidos entonces con este proyecto lo que yo quería es también visibilizar el talento de colegas no solamente de Ecuador sino de toda Latinoamérica y eso se fue dando de a poco porque yo comencé con colegas maravillosos de acá de Ecuador Adriana Procel Caro Gordon Juan David Montalvo bueno muchísimos colegas que pusieron sus voces en los cuentos pero después de a poco como se fue moviendo en redes y el proyecto tuvo su movimiento me contacté con colegas de otros países que estuvieron encantados de participar está Cata Plata de Colombia está Yaja Lima que es la voz de Oscar en Nickelodeon está Abelardo Seches que es un gran maestro y mi gran mentor de Venezuela que es maravilloso la voz de History Channel está Salvador Camero que es la voz de Sony también venezolano viviendo en Miami David Santana que es un gran actor de doblaje de República Dominicana Angie Sandoval de Colombia y así un sinfín de colegas también de toda Latinoamérica que están felices de haber podido participar en el proyecto de verdad muchísimas gracias por socializar con nosotros estas experiencias tan bonitas y darnos a conocer este proyecto que bueno esperemos que siga teniendo esa acogida que el fin que tú le estás proyectando se cumpla y sabemos que poquito a poquito se va cumpliendo y pues hay que seguir adelante no hay que dejarnos apagar por comentarios que tal vez traten de minimizar a la profesión porque nosotros cumplimos un rol muy pero muy importante como tú bien lo mencionabas en los comerciales porque sin la voz no habría comercial entonces entonces me parece muchísimo muchísimo o sea aplaudo bastante esta esta creatividad el ingenio que le pones a las cosas que te gusta hacer y pues para adelante siempre Sol te felicito muchísimo por este proyecto muchas gracias Lau muchas gracias hola Sol bueno es un gusto es un honor realmente estar contigo esta tarde aquí con todos los chicos que nos están sintonizando y gracias por contarnos todas las anécdotas porque nos inspiran a nosotros como pequeños comunicadores que nos estamos formando muchísimas gracias por eso por saber de que no solamente con nuestra profesión debemos de ganarnos la vida sino también ayudar a otras personas y eso es lo que nos has dicho que no solamente es una forma de ganarte la vida sino ayudar a tratar de entender el dolor de las personas tratar de entender las alegrías tratar de entender lo que ellos están viviendo y nosotros tal vez con nuestra voz con nuestro trabajo ayudarlos un poco lo difícil tal vez de ser locutora es que nuestra voz es el mayor instrumento y muchas veces no nos conocen nosotros físicamente cuéntanos cómo te ha ayudado las redes sociales para que las personas digan ella es la voz de cierto comercial o ella es la voz de este cuento cómo son cómo las redes sociales han sido tu instrumento para darte a conocer no solamente por medio de la voz sino que también físicamente claro que sí bueno yo siempre he estado involucrada en medios de comunicación desde que inicié mi carrera ya sea por la música con estas bandas que les comenté y muchísimo más en la televisión y en esta época de Coavisa fue donde nacía con más fuerza el Instagram por ejemplo y yo lo tenía cerrado es una anécdota que yo siempre la cuento porque yo decía no yo no quiero que nadie me vea y qué vergüenza y por aquí por acá y después dije a ver trabajo en televisión trabajo en ese momento en uno de los programas más vistos del país tengo que aprovechar esta plataforma porque esto no va a ser para siempre la gente tiene que saber quién soy yo y bueno un poco ahí comencé a mover las redes después ya cuando fui a otra radio donde estuve antes también utilizaba muchísimo las redes pero más que nada mi querida Romeri es porque yo creo que sí es muy importante para nosotros los locutores como tú mismo lo dices no nos ven a cara porque a mí por lo menos me encanta ponerle una cara a un hombre me encanta que cuando conozco me refieren a alguien quiero ponerle la cara a ese nombre para saber con quién estoy hablando entonces esa es la magia de la radio por un lado ese misterio de cómo será que vivíamos antes en las épocas donde yo grababa con cassette y decía por favor no hable que voy a grabar la canción entonces te imaginabas y te enamorabas de la voz no de la cara pero ahora con las redes sociales estamos expuestos 100% yo personalmente yo Sol Betancourt creo que es muy importante mostrar el trabajo que hacemos porque te da a conocer porque tienen una referencia más cercana de lo que haces porque según tus posteos y según tus historias y lo que manifiestes y expreses y muestres en tus redes sociales también te vas haciendo idea de cómo es esa persona tú puedes sacar por lo menos un mínimo concepto de la persona con la que estás hablando con la que estás conversando o a la que estás contratando por lo que tú pones en redes evidentemente hay que tener mucho cuidado porque si yo estoy en contra de un partido político por ejemplo soy muy cuidadosa en no mostrar mi bando porque puede ser que incluso hasta por trabajo tenga que grabar para ese partido político que no va con mis con mis creencias políticas y no quiere decir que me vaya en contra de creencias o de valores inculcados desde la casa o de cosas ya muy muy de adentro ¿me entiendes? yo creo que trabajo es trabajo y si en algún momento te toca eres de una telefónica y te toca grabar para la otra que no tienes contratada pero te toca ponerle la voz a la otra lo vas a hacer porque trabajo es trabajo entonces si tienes que ser muy cuidadosa con lo que posteas pero yo estoy al mil por ciento a favor de que tenemos que usar y explotar nuestras redes sociales yo tengo colegas que me dicen no para nada a mi no me gusta que feo estar posteando lo respeto completamente pero para mi persona me ha servido muchísimo para que la gente sepa como tú decías que he grabado para esto que he grabado para lo otro trato de poner los mejores trabajos o los trabajos que logro conseguir porque Laura quizás me entienda que no es fácil grabar y estar me puedes mandar el comercial que grabé es difícil que te estén mandando o te toca buscar por las redes o en el youtube o donde sea entonces trato de subir como que los los trabajos más simbólicos como que los más todos son importantes pero como que los más representativos para mi profesión y para mi carrera definitivamente las redes sociales nos abren un abanico de posibilidades también al público porque el público se siente querido se siente amado cuando conoce a la otra persona a la que está escuchando es como una relación que se tiene con ellos que de alguna u otra manera también ayuda y aporta el trabajo que uno hace claro que sí mira como personas públicas nosotros debemos saber que siempre va a haber gente que nos está siguiendo los pasos así sea en calladitos no te pueden comentar o nada pero hace poco me comentó una chica de acá de Quito de acá de Quito que me seguía en redes desde X lugar de trabajo y que seguía toda mi carrera y yo no tenía ni idea quién era esta chica y ella me confesó que decidió estudiar comunicación social porque me seguía desde Ecovisa entonces imagínate yo no tenía ni idea pero así es como pasan las cosas así como nos pasan a nosotros yo sigo a muchísima gente que me da inspiración y me motiva a hacer más cosas y a tomar tal curso tomar tal taller o quizás soñar en doblar una película en un futuro y siempre estamos con estos sueños y con estos ideales y siguiendo personas que nos inspiran y así como nosotros seguimos quizás atrás nuestro hay personas que nos siguen a nosotros entonces hay que ser como que súper cuidadosos con ese tema porque tú nunca sabes quién te está siguiendo los pasos y hay que dejar un camino bien bonito para que te sigan muy bien seguimos conversando aquí junto a Sol Betancourt narradora además locutor comercial con más de 20 años de experiencia Sol actualmente la demanda que recibe todo locutor es la versatilidad y la naturalidad en todo tipo de locución sin embargo cada locutor tiene su predilecta es por eso que me gustaría preguntarte cuál consideras tú qué es tu tipo de locución favorita y cuál es tu fuerte me gusta mucho la locución comercial es decir la publicidad en tonos maternales me salen muy bien no sé por qué pero me encanta cuando me dicen una mamá fresca una mamá yo como que ya me encanta me gusta mucho ese tema no no me gusta mucho un punch que significa algo muy 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 arriba muy de de oferta y todo porque no le hago muy bien a los agudos me ha tocado pero me cuesta entonces me siento muy cómoda y prefiero muchísimo la locución publicitaria en tonos medios agudos medios graves los dos pisos los muevo bien y también me gusta la institucional me gusta mucho también la institucional que es un tono fresco un poco más serio pero amigable me gusta la locución institucional también ahora ahora hace poco hice un e-learning para para otro país para una empresa de otro país y no no es que me disguste pero es muy diferente es más demandante porque son son recursos diferentes a una locución institucional completamente distinto a una locución publicitaria cada cosa tiene su gusto me disfruto de todo lo que hago de toda la oportunidad que salga saco lo mejor trato de poner lo mejor de mí y lo disfruto mucho pero si me haces escoger me quedo con la publicitaria en tonos maternales increíble yo creo que esa versatilidad y tu talante para poder recibir este tipo de ofertas que a pesar de que a uno no se le dan también como uno lo piensa ese extra lo que a uno lo hace resaltar en su trabajo y en esta ocasión en tus capacidades que impresionante si sabes que es súper importante también aprender a decir que no porque hace más o menos un mes gané un casting para hacer una una cuña bueno un spot de televisión porque está en televisión ahorita no te voy a decir cuál es porque lo detesto porque tuve una dirección por parte del creativo en mi manera de pensar bastante equivocada porque yo no soy una voz aguda yo soy una voz que tira más para lo bajo entonces en esta sesión dirigida me hicieron subir muchísimo de tono y terminé muy lastimada mis cuerdas y mi garganta y le contaba esto justamente a mi maestro a mi mentor Abelardo en Venezuela y le decía me pasó esto y él me decía tienes que aprender a decir que no decir que no no está mal decir que no también es tu derecho y si es que te hacen y te piden algo que no esté en tu registro tú no estás mal está mal la persona que te lo está pidiendo entonces si quisiera dejarles también ese mensaje de que está bien decir que no no llego a ese rango de voz creo que tenías que escoger a otra locutora porque mi rango es más bajo de lo que me estás pidiendo y en esa ocasión no lo hice y forcé demasiado y estuve como una semana casi sin poder hablar porque me lastimé muchísimo las cuerdas entonces hay que saber que esta es nuestra herramienta de trabajo y hay que cuidarla al máximo y hay que aprender a decir que no claro que sí Sol y es por ello que nosotros valoramos también los consejos que nos brindas a través de las historias que nos compartes y a lo largo de esta entrevista tú mencionabas que formas parte de un proyecto reciente que se llama Juntos por la Tierra encabezado por el reconocido actor Roberto Manrique cuéntanos cuál es el rol aunque ya lo dijiste pero si la gente no ha estado tan atenta yo sé que tal vez pudo haberlo perdido por ahí quisiera que nos recuerdes cuál es el rol que desempeñas en este interesante proyecto y pues alguna anécdota también que nos puedas compartir bueno te cuento que este es un proyecto de Roberto Manrique que sale por capítulos desde este domingo ya salió en YouTube o en la web de Juntos por la Tierra es un capítulo que sale cada domingo y no se demora más de 10 minutos es como un reality de toda la travesía que hizo Roberto hasta Chile yo participé en el lanzamiento como la madre tierra mi participación solamente fue ese día en los capítulos ya no porque es solamente un reality que Roberto se cuenta solo por así decirlo y bueno en el lanzamiento tuve el privilegio de ser la voz de la madre tierra con la que conversa Roberto sabemos que Roberto es una persona muy ecologista muy amante de la naturaleza de los árboles del agua y de todos los recursos que nos da la tierra así que este diálogo que hacíamos entre la madre tierra y Roberto se dio el pasado miércoles en este evento de lanzamiento que fue maravilloso y justamente hoy ya tengo el permiso para postear varios fragmentos así que he hecho un video muy bonito recopilando mi interpretación de la madre tierra que lo voy a subir ahora un poquito más tarde para que lo puedan ver ya en mis redes sociales que interesante Sol de verdad me agrada muchísimo saber que pudiste formar parte de este reality tan interesante y sobre todo que apunta hacia ese movimiento ecológico que fomente el respeto hacia nuestra madre naturaleza y pues me encanta me encanta muchísimo esa idea y te felicito también porque te consideraron supieron reconocer ese talento y pues qué gusto saber que como ecuatoriana también formas parte de estos proyectos que de alguna manera se han involucrado también en el ámbito internacional recorriendo varios países y pues muchas felicitaciones Sol gracias Lau sabes que fue algo muy bonito porque justamente eso llegó un día después de los resultados del voiceover challenge entonces ahí justamente también decía que esas son las señales de vida que te da el universo cuando te dice estás viendo bien no te bajones por lo que x o y persona te puedan decir porque estas críticas que vamos a tener negativas o crítica constructiva la vamos a tener todo el tiempo todos los días desde diferentes personas desde diferentes lugares la envidia lastimosamente es algo que ronda muchísimo en nuestra carrera igual que la de los actores igual que los médicos médicos igual que cualquier profesión siempre va a haber la envidia rondándonos pero uno tiene que ser inteligente uno tiene que usar la cabeza siempre para frentear estas cosas y si uno hace las cosas con pasión con corazón y fijándose en lo que uno hace sin mirar a los lados está bien siempre vamos a tener esa energía pero nosotros irradiamos otra haciendo las cosas con corazón y con pasión y con profesionalismo claro que sí Sol y también sobre todo aceptarlo con humildad porque siempre acompañado de la humildad y la gratitud reconocer las capacidades que cada uno de nosotros tiene en los diferentes aspectos en los que nos desenvolvamos sea en la locución en otra carrera siempre hay que guardar ese respeto por uno mismo y siempre y cuando vayamos a decir un comentario que sea con la intención de realizar una crítica constructiva más no que nos desanime porque de nuestro corazón salen las palabras o sea de nuestra boca salen las palabras que refleja los sentimientos los pensamientos que uno lleva en el corazón así que pues nada a continuar esta carrera tiene un largo camino y siempre nos sorprende siempre estamos en constante aprendizaje y pues yo sé que te esperan muchísimos pero muchísimos buenos proyectos gracias gracias Lau de verdad esta carrera es de perseverancia y de resistencia y de siempre estar actualizándonos estudiando esto es como la medicina nunca dejamos de aprender si es que en algún momento llega a su vida un locutor que diga yo ya sé todo créanme que no sabe nada ahí se acabó su carrera nunca sabemos todo siempre todos los días sale algo nuevo un programa para la computadora nuevo un micrófono nuevo una interfaz nueva nuevas nuevas metodologías de locución nuevas técnicas nuevos maestros hay tanto que aprender muchísimo que aprender hay que siempre estar curioseando aprendiendo investigando porque nunca dejamos de aprender y eso es lo lindo de esta profesión que todos los días podemos sacar o crear algo nuevo con nuestra voz y eso es maravilloso claro y hablando de nuevos proyectos porque por ahí escuché esa palabra y esa palabra me emociona mucho porque tenemos una pregunta muy interesante y es que Sol queremos saber si tienes proyectos a futuro donde incluyan a estudiantes como nosotros para estar ahí atentos a cualquier contacto bueno ya Sol va a lanzar un proyecto donde nos va a incluir sería increíble porque también así un locutor nunca deja de aprender y no hay mejor manera de aprender de alguien que tiene tanta experiencia en el medio y que siempre tiene esa humildad ese carisma de llegar al público de llegar a las personas entonces Sol cuéntanos ¿qué proyectos tienes tal vez que nos incluyan o un proyecto que pueda ayudar a la comunidad? sabemos hemos visto y hemos escuchado tus palabras que todos los proyectos que hace siempre van en beneficio de la comunidad así que cuéntanos un poco de tus futuros proyectos a ver te cuento que para la tercera temporada de justamente un minuto de cuentitos todo aquel que sienta que pueda ser un personaje jugar con su voz o simplemente se quiera atrever puede enviarme sus demos a un minuto de cuentitos arroba gmail punto com ahora les voy a dejar para que puedan anotarlo así pueden mandar sus demos porque yo tengo un banco de voces justamente para el proyecto que me llegan voces de todo tipo y ninguna voz es mala por favor no se crean eso de que tú no sirves esto no funciona es mentira todas las voces bien trabajadas funcionan y todo el mundo puede ser parte del proyecto depende mucho de los personajes no quiere decir que todas las voces van a estar en el proyecto pero dependerán mucho de los personajes yo cuando pongo un casting por ejemplo cuando hago un requerimiento de voces yo pongo necesito caracterización de un niño de seis años a doce pongo muy 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 certera el requerimiento y ahí empiezo a buscar las voces que necesito así que con todo el gusto del mundo pueden mandarme el demo para tener consideración para la tercera temporada que se vienen estos cuentitos muy lindos y les quería adelantar ya que me lo sacas por ahí te voy a contar un poquito de algo que tengo en la mente junto a otros colegas locutores queremos hacer una una manera esto esto salió a raíz del voiceover challenge porque me di cuenta con otras personas que hay muchísimo talento que lastimosamente no tienen una ventana una plataforma para hacer hacerse conocidos hay voces maravillosas que simple y llanamente por no tener un contacto no saber cómo encaminarse no llegan a ser escuchadas y me da un montón de pena que haya voces desperdiciadas prácticamente entonces vamos a hacer estoy en conversaciones con estas personas para ver si hacemos un concurso para voces nuevas esto no es para locutores ya experimentados sino para voces nuevas que estén empezando en el mundo de la locución vamos a hacerse vamos a ver si hacemos un concurso con con preparación de por medio es decir quiero tener escuelas aliadas que vayan preparando en el camino de este concurso por así decirlo a los participantes y al final haya uno o dos o tres ganadores dependiendo la metodología y la metódica del concurso pero eso estoy un poco cocinando con otros colegas que les contaré igual por mis redes sociales pero si esa es mi idea para el primer semestre de este año que quiero lanzar ese como un concurso para voces nuevas porque si hace falta impulsar un poquito a las voces nuevas a que se conozcan muchas más excelente nos has traído yo estoy muy emocionada realmente y sin lugar a dudas voy a aplicar ahí para ver si al menos a un personaje puede escoger pero por favor repítenos nuevamente el email y donde debemos estar atentos para que todos los chicos y nosotros también sepamos el día de los casting o los requisitos que debemos de tener claro que sí primero tienen que seguir a la cuenta de mi proyecto que es arroba uno el número uno minuto de cuentitos siguen ahí y ahí yo obviamente iré publicando lo que requieren voces y para mandar el demo de voz que no dure más de un minuto tiene que durar un minuto máximo me gustaría que sea un demo muy variado para saber qué intenciones qué voces etcétera etcétera pueden hacer ese lo pueden mandar a un minuto igual el uno con números un minuto de cuentitos arroba gmail.com ahí recibo absolutamente todas los demos y todas las preguntas y lo que quieran sobre el proyecto de los cuentos ah y para el concurso para el concurso nada más seguir mis redes estoy como Sol Betancourt porque ahí obviamente cuando ya tenga todo organizado y todo listo lanzaré por las redes de mis colegas obviamente y por la mía principal wow siendo algunas estaremos muy atentos para poder de igual manera participar y seguir abriendo el panorama a tantas nuevas experiencias y muchas inspiraciones las cuales hoy nos has dejado puesto que de eso se trata no es tan caro seguir aprendiendo día a día puesto que la educación es el camino al éxito Sol y al verte simplemente puedo resumirte en tres palabras a la final pueden ser más pero desde mi apreciación es la visión la pasión y la acción de esa manera me gustaría preguntarte qué mensaje podrías dejarle a toda la audiencia de la U en línea me gustó eso de visión que dijiste pasión y acción exacto me encanta te lo voy a robar visión pasión y acción muy bien que irradia luz un sol que irradia luz ay que hermoso wow preciosa muchas gracias me encanta voy a robar sus palabras y voy a ser mi lema de vida bueno el mensaje en línea con la U es que nunca jamás permitan que a alguien les corte sus alas nunca jamás permitan que alguien les diga que no valen para algo si tú luchas si tú tienes esa pasión y si tú lo haces de verdad con corazón absolutamente todo se puede cumplir cuesta es difícil el camino es largo claro que sí porque lo fácil fácil se va lo que fácil llega fácil se va no tratemos de buscar lo fácil tratemos de buscar el camino seguro y para hacer ese camino seguro toma tiempo toma empeño hace falta dedicación hace falta mucha preparación hay que invertir muchísimo yo sé que que también el tema del dinero tiene mucho mucho que ver en una carrera sea la que sea pero si queremos ser los mejores como yo digo hay que trabajar para invertir en uno mismo eso va a ser lo mejor que podamos hacer el regalo el regalarnos nosotros mismos un taller una algo una profesión algo bien bien estructurado bien dado bien consistente va a ser el mejor regalo de vida que nos hagamos a nosotros mismos y cuidar nuestra voz para nuestro caso de ser locutores cuidar nuestra voz nuestra herramienta principal si estás en la costa por favor el aire acondicionado es tenaz hay que cuidar muchísimo el aire acondicionado con nuestras cuerdas y si estás en la sierra pues igualmente los fríos salir con una bufandita no tomar mucho muchas cosas heladas dejar el cigarrillo dejar la bebida yo siempre llevo caramelos de jengibre y miel en mi cartera si vas a grabar en un estudio lleva tu botella de agua no comas antes de ir a grabar porque esa pesadez te va a hacer sentir mal no te va a dejar que el diafragma funcione fácilmente y bueno son un montón de cosas que les podría seguir recomendando pero ahí podemos hacer algo después de mis redes para dar más consejitos y que muchas más personas nos puedan escuchar impresionante te agradecemos muchísimo por estas palabras que sin duda alguna han sido de gran predicamento para nosotros y para todos aquellos quienes se encuentran del otro lado de la pantalla una vez más estuvimos conversando junto a Sol Petancourt locutora comercial narradora y periodista con más de 20 años de trayectoria te agradecemos por habernos acompañado hoy en nuestra revista en línea con la U gracias chicos fue maravilloso conversar con ustedes me encantó estar con ustedes en esta entrevista les mando un beso gigante hasta Guayaquil cuídense sigámonos cuidando con el tema de la pandemia por favor y a todos los amantes de la voz a cuidar esa herramienta maravillosa que Dios nos ha dado así que nada les dejo mis besos mis abrazos y todo mi cariño muchísimas gracias por invitarme exactamente así es como estuvimos conversando en una charla amena y muy entretenida junto a Sol Petancourt a quien agradecemos nuevamente su presencia en este espacio en línea con la U de esa manera es como también estamos llegando al final de este programa a la hora que menos nos gusta sin antes poder darles un comunicado ha llegado la gran convocatoria en la que tú estudiante de séptimo octavo o noveno semestre puedes realizar tus prácticas pre-profesionales aquí en nuestro medio digital la U en línea y es que la misma está buscando estudiantes de comunicación y de comunicación social ya como lo mencionábamos de séptimo octavo y noveno semestre de esa manera es como se necesita también editor de audio editor de video asistente de producción y de control master bien y estos prácticas pre-profesionales en la U en línea envía tu hoja de vida a la U guión bajo en línea arroba u g.edu. S colocando en asunto el puesto de tu interés te deseamos el mayor de los éxitos de antemano esperando que nos puedas estar acompañando pronto aquí formando parte de esta gran familia su servidor Francisco Gallo les agradece por su gentil sintonía nos estamos despidiendo Laurita y Romero claro que si Francisco y es así como incentivamos a nuestros compañeros a poder participar de esta convocatoria y que puedan formar parte de la radio la U en línea muchísimas gracias a nuestra entrevistada el día de hoy hemos tenido una una entrevista pero maravillosa muy enriquecedora y le deseamos el mayor de los éxitos a nuestra querida Sol Betancur muchísimas gracias también a ustedes por estar en sintonía de la U en línea y los esperamos un próximo viernes aquí a las 2 de la tarde Andrea un gusto compartir con ustedes chicos Francisco Laura Romero y nuestros queridos seguidores que siempre se conectan y como siempre traerles buena información en salud no se pierda en nuestro próximo programa como tal traeremos los mejores consejos de buenos especialistas soy Andrea Yang y nos veremos en otro programa bueno gracias por habernos acompañados aquí en línea con la U recuerden que pueden seguir sintonizando toda la programación de la U en línea a través del stream en www.faxo.ug.edu.es slash la U en línea de esa manera es como me gustaría también finalizar con un breve extracto del poema El camino no elegido de Robert Frost el cual dice así dos caminos se bifurgan en un bosquillo yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia gracias por haber estado en línea con la U la U en línea presentó su magazine semanal te esperamos la próxima vez para que más noticias importantes de nuestra universidad recomendaciones para una vida saludable lo mejor del entretenimiento y las últimas novedades del mundo del espectáculo gracias por haber estado en línea con la U Faxo Transmite de la U Faxo Transmite con la U Faxo Transmite de la U